Cómo superar el pánico escénico y el miedo a hablar en público. Segunda parte. Hay quienes se confunden y consideran que el miedo y el nerviosismo son la misma cosa. Yo pienso que esta confusión es lo que no les permite a las personas superar el pánico escénico. Por eso, en el primer video hablamos de cómo enfrentar el miedo, el cual tiene que ver con sentir temor a lo desconocido y a lo que puede llegar a pasar. En este video te voy a decir cómo puedes controlar el nerviosismo que sientes cuando tienes que hacer una presentación en público. Las técnicas que te voy a compartir te ayudarán a controlarlo, pero también te permitirán convertir esos nervios que te acosan en entusiasmo y utilizarlos a tu favor. Quédate conmigo para que terminemos de aclarar esta confusión que existe entre enfrentar el miedo y controlar los nervios, para que así tú puedas superar el pánico escénico. Divide y vencerás. El pánico escénico se compone de dos partes, el miedo a hablar en público y los nervios que sientes que te paralizan. Por eso en el primer video hablamos de cómo enfrentar y vencer el miedo por separado, porque así al dividir al enemigo te será más fácil controlar los nervios, para que entonces puedas convertirlos en entusiasmo. El nerviosismo no es otra cosa que la adrenalina que sentimos correr en nuestra sangre, que nos acelera las palpitaciones, que nos hace titubear, que nos agita la respiración y que puede hacernos sudar las manos. Pero recuerda que todas estas son manifestaciones de energía física, que si te dejas llevar por ellas te pueden dar resultados negativos, por lo que debes estar consciente de que tú puedes redirigirlos para que trabajen a tu favor y convertirlos en entusiasmo y vitalidad. Es normal sentir nervios ante ciertas situaciones nuevas, como pasear en una montaña rusa, subirte a un avión por primera vez, o si eres más extremo, saltar en paracaídas. Muchos también experimentan un gran nerviosismo ante algún evento significativo, como el día de su boda, por ejemplo. Pero una cosa es sentir ese tipo de emociones que provocan una descarga de adrenalina en tu cuerpo, comprendiendo que son parte de los momentos más emocionantes de tu vida. Y otra muy diferente es cuando la gente permite que el nerviosismo los paralice y les impida hacer algo interesante y significativo. Entonces, partiendo de que eres consciente de que existe una diferencia entre el miedo y el nerviosismo, en este paso uno quiero que identifiques cómo responde tu cuerpo al nerviosismo. Hay quienes tiemblan, hay quienes se quedan con la mente en blanco, se les cierra la garganta e incluso hay quienes quieren tirar todo y salir corriendo. ¿De qué manera se manifiesta el nerviosismo en ti? Tengo curiosidad, pausa el video y escríbalo en los comentarios, compártelo. Cualquiera que sea tu respuesta, solo tú podrás saber cuáles son tus manifestaciones de nerviosismo. Y una vez que las identifiques, el segundo paso será que las controles. ¿Cómo vas a controlarlos? De la siguiente forma, tan pronto como se presenten estas manifestaciones, vas a empezar a inhalar y exhalar profundamente, combinando esta respiración profunda con movimientos físicos para relajar tu cuerpo mientras visualizas un resultado positivo. Esto te dará la absoluta seguridad de que tú vas a controlar los nervios y no ellos a ti. De esta manera, tú serás consciente cuando estés empezando a experimentar el nerviosismo e incluso podrás obtener mucha práctica para anticiparte a las manifestaciones físicas de los nervios mucho antes de que se presenten. El último paso de este proceso es el más emocionante y el que más ha contribuido a que yo disfrute hacer estos videos para ti. Ya que esa gran adrenalina que experimento al preparar estos temas y compartirlos contigo semana a semana, me hacen sentir un gran entusiasmo. El yo saber que comparto un mensaje positivo es lo que me impulsa a dar lo mejor de mí frente al lente de la cámara por el hecho de saber que ahora tú estás al otro lado de la pantalla viendo este video. De esta manera, una vez que tengas bajo control las manifestaciones físicas de los nervios, tú también puedes utilizar esa adrenalina para mostrar más energía, hablar con más entusiasmo, mostrar una sonrisa y ser original y auténtico cuando estás transmitiendo tu mensaje. En otras palabras, el nerviosismo es como un motor que está encendido, latente y listo para que tú pises el acelerador a fondo cuando empieces tu presentación. Y así lograrás entregarla con la elocuencia y contundencia necesarias para que puedas cautivar, guiar e inspirar auténticamente.